¡Hola a todos! Sabéis que somos apasionados de la granada, que es una de las frutas que mejor combina con el salmón, le aporta frescura y una mezcla de sabores muy especial. Quédate y te explicamos cómo elaborar una deliciosa tosta de salmón con granada. Os hemos preparado abajo en la caja de descripciones los enlaces a todas las ideas que ya hemos elaborado con granada. Ensalada, 6 formas de preparar granada, kebab con granada, kinder de lis y rocas de granada con chocolate. Y hoy tosta de salmón con granada. Vamos a necesitar 2 rebanadas de pan, granada, salmón ahumado, aguacate, cebolla morada, alcaparras, queso crema de untar, lima, cilantro, eneldo y sal. ¡Vamos a por ello! Es muy sencilla de elaborar, rápida, fresquita, sana, ligera y llena de sabor. Vamos a comenzar picando la cebolla, muy fina y encuadraditos. Esto le da una textura crujiente y llena de sabor. Lo echamos en un bol y añadimos las alcaparras que le darán ese toque especial. Echamos también los granos de granada. Un buen chorrito de aceite de oliva, ponemos sal, echamos eneldo, un poco de cilantro y removemos para que se fusionen todos los ingredientes, con cuidado de no aplastar el caviar de granada. Vamos a echar un chorrito de jugo de lima o limón y removemos para que se impregne todo bien. Fijaos que combinación de colores. Qué importante es el color para que un plato resulte llamativo y parezca sabroso, ¿verdad? Aquí tenemos morado, rojo... Vamos a añadir ahora el color verde. El aguacate, que está tan de moda pero en verdad tiene muchísimos beneficios. Encima está riquísimo y en este caso su textura cremosa con el resto de ingredientes queda que ni pintar. Picamos también el aguacate en cubitos y lo añadimos al mortero. Mmm, esto ya va oliendo delicioso. Va a ser una explosión de sabores en boca alucinante. Lo vamos a pasar a una fuente para que sea más cómodo mezclar junto con el queso de untar y si preferís se puede mezclar con yogur griego u otra salsa que os guste. Removemos bien para cubrir toda la masa y que quede bien jugoso. Ahora vamos con el salmón ahumado, que podéis picarlo e integrarlo a la mezcla o lo que vamos a hacer nosotros, cortarlo en tiras y ponerlo como decoración al final. Y ya solo queda montar la tosta. Cogemos la rebanada de pan ligeramente tostado y ponemos una capa generosa de la mezcla que hemos preparado. Decoramos por encima con unas finas tiras de salmón y adornamos con unos granos de granada que le dan el toque de color vivo. Acabamos con un chorrito de jugo de lima sobre el salmón. Y ya tenemos lista esta exquisita tosta de salmón con granada. Tenéis que probarla, es muy fácil y demasiado rica. No os vais a arrepentir. Y hasta aquí la receta de hoy. Si os apetece que preparemos alguna receta que os guste, nos lo podéis escribir abajo, en comentarios. Somos todo oídos. Acordaos de suscribiros, darle a la campanita si no lo habéis hecho ya y compartir este vídeo. Envíaselo a tu familia, amigos, seguro que tenéis algún enamorado de salmón cerca. Comparte este vídeo y les va a encantar. ¡Nos vemos pronto en la próxima receta!